Estas mujeres que son de ahora, porque dicen que ha llegado la generación y ya es tiempo de liberación Pia, 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 te quedo raro lo que las mujeres siempre hay entre manos Que ya te interes y que lo sepas hay que echarle el otro en la piscina Porque si ven algo y se está a su alcance, que mi mamita lo digo que no pierde el chance Llegan a la pista, vengan a tu bonito, yo te quería tomar a ti, yo te busco otra mano para que la que venga Te busco otra mano para que la que venga, te busco otra mano para que la que venga, te busco otra mano Y se me va a volver, 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 y se me va a volver ¡Bene, tienti!